A la mierda, siguen combate. Aquí estaré seguro. Cállense esto. Objetivo localizado. Misión cumplida. Casi le saca los sesos el cyborg. Todavía respira. Como un nuevo núcleo. ¡Ju-y! 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 ¡Gracias! 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 ¡Capitán Ehrsman, a la oficina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Capitán Ehrsman presentándose, señor! ¡Buenos días, capitán! ¡Le tengo una tarea, capitán! ¡Diga, señor! ¡Soy todo oídos! Rescata al Capitán Dodge No temas, tendrás buena compañía ¡Mierda, si es techo! Un montón de encuentros localizados Aquí es donde bajan, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo son mapas! Está bien, prosigue ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Seguro, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí llenan la perica estos perros. Con esto voy a comer mierda culeros. Gracias por ver el video.